¿Qué onda mis lindas y meninos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy estoy súper emocionada porque Shigla me envió más de 20 productos de maquillaje. Estoy muy emocionada de poder probarlos con ustedes y darles mi opinión. Así de que pues te invito a ver el siguiente videíto. Bueno, pues me acabo de salir de bañar, así es de que por eso me ven el cabello mojado. Vamos a hacernos a un ladito este flequillo para que no me estorbe y poder empezar. Bueno, como les dije en un inicio, Shigla me hizo el enorme honor de enviarme para probar yo junto con ustedes más de 20 productos, incluyendo productos de skincare, así como de maquillaje. Así es de que estoy muy emocionada. Por si no lo sabes, te voy a meter en contexto un poquito para que tú sepas qué significa o qué es Shigla. Shigla es una marca de maquillaje y de productos del cuidado de la piel o skincare de la aplicación Shigla. Ok, esa aplicación que todos yo creo que ya la tenemos y si no la tienes, pues ¿qué estás esperando? Descárgala ya, Shigla, para que puedas encontrar. O sea, todo lo más nuevo lo tiene Shigla. Así es de que bueno, vamos a comenzar. Ellos me enviaron este serum que a mí se me hace súper bonito el empaque. Vean nada más, esto está súper elegante, bonito, hasta pareciera como si fuera un producto de altísima gama. Pero recordemos que Shigla son productos súper económicos y que cualquiera los pueda adquirir. Así es de que bueno, tiene su tapadera así súper bonita. Es de sandía y se supone que con este nos va a hidratar la piel, a dejarla súper bonita, humectada, hidratada. Suele delicioso la verdad a sandía. Y miren, yo ya llevo como una semana probando los productos de Shigla. No le piden nada a los de alta gama, créanme, deja la piel súper bonita, súper hidratada. La siento como si ya no necesitara crema y la verdad es que sí lo recomiendo bastante. Y vean el precio, mis lindas. O sea, además de que hay más serums para cada tipo de piel. Voy a continuar aplicándome el primer. Ellos me acaban de enviar este primer. Este es especial para tipo de piel grasa a mixta y para evitar brotes de acné. Lo he estado probando por unos días y no saben, me encanta su textura, la sensación que me deja en la piel. Porque realmente matifica la piel. Y te hace que te dure el maquillaje en verdad que todo el día. Además de que huele delicioso porque contiene AHA y arándanos. Ingredientes especiales para que no nos saquen esa grasita, no nos saquen espinillas. Nada que tenga que ver con el tipo de piel grasosa. Oigan, este primer es tan potente que hace que tu piel como que se le pegue todo hasta el maquillaje. Vean. Vean. Se adhiere todo tan fácil. Entonces, de esta manera el maquillaje te va como que lo va a dejar pegado a tu piel para que te dure todo el día. Y sin la sensación de la piel grasosa, los poros como más minimizados. Bueno, a mí me encanta. Vamos a continuar con la base. Ellos me enviaron esta base que es la Complexion Pro. Lo voy a estar probando en este tono. Esta base es de alta cobertura y es resistente al agua y de alta duración. Así es de que voy a estar aplicando a poquita cantidad. Porque deja un acabado súper bonito, pero sí tiene mucha cobertura. Créanme, si tú eres de piel grasosa, esta base te va a encantar porque te va a ayudar a matificar la piel. No te va a brillar y te va a durar. De verdad, créeme que todo el día. Y bueno, como correctores, ellos me enviaron esta mini paletita. Vean, es de aluminio. Está súper bonita. Es esta. Es la Vainilla Sculpt. Y no manchen, trae todos los correctores hasta para rubores en crema. Y la puedes guardar y llevar a cualquiera. Voy a estar tomando este que es el tono más clarito y tiene una cobertura increíble. Vean. Así es de que voy a poner muy poquita cantidad. Solamente como para taparme un poquitín la ojera. Y de igual manera la voy a estar difuminando con la esponjita. Vean qué bonito terminado va. Y no cuartea para nada. Está súper cubriente. Pudieras darle una mayor cobertura con una brochita y difuminarla con una brochita. Así es de que yo lo voy a hacer así con una esponja porque no quiero tanta cobertura. Quiero un maquillaje, como les digo, natural. Ahora voy a seguir con el contorno. Para hacerme un contorno. Y saben que me gusta que son los tonos así como fríos. Entonces te va a quedar un contorno mucho más natural. Se va a notar como que si te da la sombra. Entonces eso se hace que se vea muy bonito y muy natural. Que es lo que estamos buscando. Voy a difuminar con esta brochita. Y vean. Wow. Tengan cuidado porque pigmentan demasiado. Así es de que apliquen poquito producto. Creo que yo apliqué demasiado. Pero bueno, vamos a difuminar un poquito más. Ahí está. Está muy bonito. De alguna manera me voy a hacer un contorno en la nariz. Ahí va quedando el contorno. Se ve muy natural y bonito. Ahora voy a seguir con el rubor. Y me enviaron estos que yo por todos lados los he visto en redes sociales. Y están virales. A mí me enviaron este. Vean qué bonito empaque. Este es un rubor líquido. Así es de que se nos va a ver todavía más natural la piel. Vean nada más qué padre el formato. Vean la esponjita. Y el color está divino. Así es de que voy a poner como tres toquecitos nada más. Uno en la puntita de la nariz. Uno, dos, tres. Y también este lo voy a difuminar con una brochita. Y vean el acabado que me va a dar. Se difumina súper fácil y se ve muy bonito y natural. Y te va a durar también todo el día. Para las cejas. Ellos me enviaron este producto para las cejas. Pero no lo voy a poner en mí porque ya lo intenté. Y en primera el tono que me enviaron está bastante oscuro para los colores del cabello que traigo ahorita. Y me hacen ver como las facciones más toscas. Pero el formato de este producto está muy padre. Viene así. Y tú lo único que vas a hacer es que le vas a dar vueltita a esta partecita que está aquí. Y le vas a presionar así. Y te va a empezar a poner pelo por pelo. Vean. Viene la brochita así. Pero como les digo es un tono bastante oscuro. Esa es una. Y la otra es que yo tengo hecho un microblading. Entonces como que se ve raro. Y las cejas y no me gustan. Entonces voy a optar por otra sombra que también ellos me enviaron. Ellos me enviaron esta paletita de vinil. Pareciera como si fuera un disco de vinil. Está súper bonito. Vean hasta da vueltecitas. Es esta paleta. Y en esta paletita trae todo. Además de que el tamaño pues como lo trae todo. Puedes llevarla a cualquier parte. Vean. Incluye un espejito. Son los que trae. Trae de todo. Hasta para hacernos la ceja. Y este que está aquí es un tono negro pero en crema. Como para hacerte un delineado. Está excelente. Este que están viendo ustedes aquí. Ese es para que tú primero apliques este. Es como un tipo vaselina. En el ojo. Y ya después aplique las sombras. Y van a quedar las sombras súper pigmentadas. Pero que creen estas sombras por sí mismas. O por sí solas. Tienen muchísima pigmentación. Entonces como mi párpado es grasosito. Yo omitiría esta partecita de ponerme. A gritar y no me va a durar tanto el maquillaje o las sombras. Entonces yo lo voy a omitir. Así es de que me voy a hacer las cejitas. Con este tono que está aquí. Que es un cafecito. Que no está tan oscuro. Y vean lo que les digo. Que pigmenta bastante. Utilicé este de aquí. Y vean. Está súper súper pigmentado. Ahora que ya están hechas las cejas. Voy a empezar a sellar todo mi maquillaje. Y para ello. Ellos me enviaron estos polvos compactos. Vean qué bonitos están. Vean el empaque. Y vean. Creo que es como que el que más me va. Y vean. Cuando tú lo abres por aquí. Trae el polvito compacto. Y por debajo. Trae una esponjita que está muy bonita. Y un espejito. Entonces vamos a empezar a sellarnos todo lo que acabamos de hacer. Porque son productos en crema. Este polvito. Sella muy bien todo. Y también lo puedes aplicar en tu rostro. Y como una base. Porque tiene como que alta cobertura. Y matifica muy bonito. Y bueno. Para hacerme un baking. Ellos me enviaron este polvito translúcido. Que vean qué bonito está. Tiene tres colores. Vean. Viene así. Así que vamos a poner estos tres colores. Y tú vas a decir. ¿Cómo que tiene azul, amarillo y como rosita o morado? Pues sí mis lindas. Esos tres colores al unirse. Te van a. Se va a crear un solo tono. Que es ideal para tu tono de piel. Entonces así. De esta manera. Voy a hacer un baking. Como sombras voy a estar utilizando la misma paleta que les acabo de decir. Para que vean ustedes la pigmentación que tiene. Voy a estar aplicando este tono que está aquí. Para tono de transición voy a estar aplicando este que está aquí. Y ahora voy a aplicar ese tono dorado que está bien precioso. Voy a estar utilizando este delineador en plumón que me encanta. Vean nada más esa puntita. Así o más finita. Con esta puntita podemos hacer trazos súper delicados. Por ejemplo cuando quieres hacerte el área del lagrimal o una colita de gato súper marcada. Este está ideal. Además de que es contra el agua. Para los labios me voy a estar aplicando primero esta tinta que me encanta. Porque te deja en tus labios un tono súper bonito y natural. De mis lindas te lo vas a aplicar. Y a la hora de que se seca te vas a retirar la cascarita que te deja del labial. Y se te van a ver tus labios muy bonitos. Por ejemplo si tú eres como yo de labios muy delgados. Y no los tienes gruesos. Aplicar una tinta antes de tu labial va a hacer que tus labios. Parezcan que si fueran un poco más gruesos. Porque yo por ejemplo los estoy pintando por fuera de los labios. Así de esta manera se ve un poquito más de huevo. Estoy aplicando esta máscara de pestañas que está increíble. Te deja las pestañas con muchísimo volumen. Ya se me están empezando a secar los labios. Pero bueno trae dos tipos de cepillo. Por un lado trae este que está súper delgadito y curvo. Vean como dejan las pestañas bien separaditas y alargadas. Y por el otro lado trae un cepillo un poquito más grueso para darnos muchísimo volumen. Vean. Vean el resultado de las pestañas. O sea está buenazo este rímel. Los labios ya se sacaron así es de que me voy a quitar la costrita. Se quita muy fácil y no duele. Y vean ese tono tan bonito que quedan los labios. Y pues no transfiere. Y de esta manera ya puedes aplicar encima tu labial o tu glos favorito. Y va a dar la impresión de que tiene los labios todavía más gruesos. Para abrirme más la mirada voy a estar probando este lápiz delineador en tono blanco. Que la presentación está súper bonita. Vean. Y es un lápiz retráctil. Así es de que este lápizito lo voy a poner en la línea de agua. Y vean la diferencia de un ojo al otro. Queda bien bonito. Voy a estar utilizando esta paleta de rubores. Porque me gusta también como que sellar el rubor que acabo de aplicarme. Vean qué bonita está para empezar el empaque. Me encanta. Es esta que están viendo. Y esta paletita trae un rubor en crema y un rubor en polvo. Así es de que voy a estar usando el polvo para sellar el rubor que ya había aplicado. Vean el tono tan bonito que deja un rosita bien bonito. Este iluminador voy a estar utilizando estos que son iluminadores individuales. En forma como de planetita. Vean qué bonitos están los empaques. No me deja sorprender Chiclam con cada producto que saca. Vean, es este. Y vean nada más el tono tan hermoso. Y este lo puedes aplicar directamente así o con tus deditos o con una brochita. Pero vean el tono tan hermoso. Como labial voy a estar utilizando uno que viene en esta cajita tan bonita de aluminio. Viene en cuatro tonos. Son glosses y están súper bonitos. En esta ocasión voy a estar utilizando este que está aquí que es un rojo súper bonito. Vean, viene así. Y vean, el aplicador está bastante grande. Para que puedas aplicarlo más fácil. Y como ya traía la tinta, este color se ve bastante bonita. ¿A poco no? Así es como quedó el resultado de este maquillaje. A mí me encantó. Siento que los productos de Chiclam, ahora que los he estado utilizando, son de verdad buenísimos. Y aún súper precios. ¿De qué estás esperando para descargar la aplicación de Chiclam? Y empezar a comprarte los productos más virales en Chiclam. Que están aún súper precios. Que van a llegar a la comodidad de la puerta de tu casa. Y están súper económicos. Y yo a todos los productos que utilicé no les pongo hasta ahorita ningún pero. La verdad es que ustedes vieron que son buenísimos. El maquillaje, las sombras, el rimel, los primers. O sea, todo está de excelente calidad. Y la verdad es que sí, duran bastante y pigmentan muy bien. Y pues nada, mil lindas y lindos. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, ayúdanme a darle una manita a este videíto. Compártelo para que más personitas lo vean. No olvides suscribirte. Sígueme en las redes sociales. Y yo te mando un beso donde quiera que estés. Y te veo en un próximo video. Chao. Chao.